Y en el ver para adelante nosotros le pusimos de título de la charla el retorno al mercado porque estamos volviendo al mercado que siempre quisimos, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan cuando en el gobierno anterior decíamos que no nos dejan estar en el mercado? Bueno, ahora estamos de vuelta en el mercado. Claro que volvemos en un momento que no es el que nos hubiese gustado volver. Es un momento totalmente distinto. El escenario internacional que tenemos hoy no tiene nada que ver con aquel que supo tener en las mejores épocas que estima. Y que a nosotros nos servía para agarrarnos la cabeza y decir, mirá todo lo que nos están sacando. Y a ese mercado nos hubiese gustado volver. Lamentablemente ahora nos tocó volver en un mercado que se dio vuelta. En donde el famoso viento de cola que supimos tener, ya no está más. Si tengamos claro que no quiere decir que tengamos un viento en contra, no, no. No hay más viento simplemente, se acabó el viento. Estamos en un momento del mundo de transición. Pero que lleva su tiempo, va a llevar su tiempo. Si ustedes se acuerdan las dos razones por las cuales fundamentalmente teníamos un viento de cola, que por un lado generaba precios muy altos en nuestros productos, afuera, tenían que ver, uno era el dólar, el dólar en el mundo. El dólar en el mundo era barato. Y al ser barato el dólar, todos los países compraban fácil. Porque el dólar estaba barato. Fíjense a partir del 2015 qué pasó con el dólar. Volvió a niveles muy altos. Hoy es caro el dólar en el mundo. Es la moneda fuerte del mundo. Y casi sin competencia, porque el euro está destruido. Porque con los problemas que tiene la Unión Europea, evidentemente el dólar va a seguir siendo fuerte a nivel mundial. Primero elemento. Y el segundo elemento que nos jugaba a favor era el precio del petróleo. Porque el precio del petróleo incidía mucho en la utilización de nuestros granos como sustitutos. ¿Se acuerdan? Los biocombustibles, todo el desarrollo. El precio del petróleo se derrumbó. Porque apareció el felol, el mundo cambió y el precio del petróleo se derrumbó. 40 dólares, ahora se ponen de acuerdo los países para producir menos veces no logran subir. Pero el negocio del biocombustible como sustituto del petróleo pasó. No quiere decir que desaparezca. Pero ya no tiene el impulso que tenía durante todos esos años. Entonces, los dos factores que jugaban a favor, ahora ya no están más. Y no es que tengamos alguna chance, salvo que ocurra un milagro, que el dólar se derrumbe o el petróleo vuelva a 100 dólares y el barrio. Hoy no se ve eso. De forma tal que esos dos elementos que jugaban a favor, ya no están más en el mercado mundial. Pero además el mercado mundial nos hizo ver otra realidad. ¿Qué problema teníamos antes? Antes teníamos una presidenta que tenía vergüenza de depender del campo, ¿se acuerdan? Yo siempre digo, si ustedes hubiesen escuchado el primer discurso de Cristina en el Congreso, allá por el año 2007, el primero de marzo del 2007, que todavía está en internet, si tienen ganas de amargarse un poco, búsquenlo. Cristina, en aquel primer discurso, si uno la escucha detenidamente, ya decía lo que iba a pasar, decía que a ella le hubiese gustado gobernar un país industrial como Alemania y no un país agroexportador como la Argentina. Un presidente te asume y te dice eso, vos decís, sí, mirá, mucha simpatía nos va a tener. Bueno, eso lo dijo Cristina en ese discurso inaugural a la asamblea, o sea, vieron ese discurso que da la prensa, pero bueno. Ahora tenés un presidente que dice todo lo contrario, dice que la Argentina es un país que tiene que producir alimentos, es decir, que vuelve a valorar lo que siempre debió haber sido. La Argentina es capaz de producir alimentos. Como les decía antes, y les sigo diciendo ahora, nosotros no estamos capacitados para producir computadoras, para producir teléfonos, porque no somos competitivos en eso. Bien, para hoy participar del mundo tenés que ser competitivo. Ahora, somos competitivos en la primera parte de los alimentos, que es en la materia prima. Tampoco somos competitivos hoy para producirnos galletitas, fideos, nos cuesta mucho eso, por eso no lo podemos colocar en el mundo. Fíjense lo que nos pasó este año, que ya nos había pasado en la competencia anterior. Este año le vendimos mucho maíz a Brasil, y Brasil nos vende sancho, pollo, más bajato que lo que nos producimos nosotros. Y eso tiene que ver con una cuestión de competitividad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.